La familia linda, estamos aquí, nos encontramos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez porque estamos cumpliendo nuestros sueños, estamos disfrutando la familia Ángel de Leña somos puro corazón y nos damos rojo al gusto ¿Qué dicen nuestros hermanos en la fin? ¿Qué tal como están campeones y campeones? Mira, ¿sabe qué? Es el producto del esfuerzo de un poco de constancia, perseverancia así que mi campeón, mi campeona, en la siguiente, tú tienes que estar acá ¿Tú también lo puedes hacer? ¿Qué dice mi líder Díaz de Zamora? Estamos felices y contentos porque ya estamos muy contentos porque estamos esperando los mátiles que también estén con nosotros en otra oportunidad para ir todito Así es, así es, ven, porque el próximo eres tú, te estamos esperando porque es una realidad, aquí en la familia ángel de Leña, cuando tenemos perseverancia, constancia y cuando nosotros estamos decididos y convencidos, entendemos lo que significa el enfoque entendemos lo que significa el cambiar, el transformar vidas, el ser diferentes y cada vez ser mejores estamos aquí la familia ángel de Leña, líderes comprometidos, líderes de corazón dando el siguiente paso cada vez, porque cada vez nosotros mejoramos y crecemos porque la familia ángel de Leña somos puro corazón, nos vamos rumbo a Sacsaylamán, Cusco porque la familia ángel de Leña somos puro corazón, corazón, Cusco ¡Bravo! 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 Es muy importante. Lima y Nostro es uno de los grandes líderes del Perú y con una visión internacional. Tus palabras, mi hermano. Maravilloso de estar nuevamente acá en el aeropuerto en este viaje a Saxayomán con todos mis líderes acá juntamente y un fuerte aplauso a todos los líderes que están acá presentes. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Así es. Los varones y las damas también son perseverantes. Nuestra líder Angélica, nuestra líder Teresita, mi hermana Cirila. ¿Qué les puede decir, Cirila? Así es, líderes. Así es que enfoque con el trabajo duro, esfuerzo. Estamos en segundo viaje para Cusco Machu Picchu. Líderes, les toca a ustedes también. Así es que júntate con los ganadores, con grandes guerreras exitosas. ¡Vamos con todo, líderes! Así somos en esta empresa maravillosa. ¡Ángel Beña, para todos, corazón, corazón, corazón! ¡Vamos con todos, líderes! ¡Eso! Y en la familia Ángel Beña, todos somos puro corazón, 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 corazón! Subiendo al avión, llevando adelante el discurso de la familia Ángel Beña, ¡eso! ¡Rumbo a Saxayuamán, al Cusco! ¡Woohoo! ¡Eso es un aeropuerto de Jorge Chávez! ¡Eso es un aeropuerto de Jorge Chávez! ¡Eso es un aeropuerto de Jorge Chávez! Estamos aquí en el aeropuerto de Jorge Chávez, de un clima bastante hermoso, con todos nuestros líderes, partiendo justamente hasta hasta el bar, a la ciudadanía de San Luis, aquí desde el aeropuerto de Jorge Chávez. ¡El Ángel Beña, todo oscuro, corazón, corazón, corazón! Vamos a ligar a la ciudad del Pascón ¿Dónde está la familia en Gerdéña? Vamos a ligar a la ciudad del Pascón ¿Dónde está la familia en Gerdéña? Vamos a ligar a la ciudad del Pascón